¡Gracias! Acá por ejemplo está observando, está regalando esta producción. Nos tocó también a nosotros recibirla. En la vida andina todo es compartir. Compartir se ha dicho en este momento, danzar se ha dicho. Todos prueban danahuatia ritualmente. Porque de eso dependerá también la armonía en que deberá vivir todos los asistentes, todos los agricultores de la zona. Nuevamente nos ofrecen a nosotros, que va a ser todo agrado. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a la mesa y nomás corojo! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias, que nos han ofrecido la guateada. Con su queso, para saborearlo. Así se ve bien la fiesta. La fiesta de los satiris, la fiesta de la chacra. ¡Vamos a Ayacucho, para el yarja aspi, un feito pusatzi soko! Subtitulado por José Luis Pérez No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!